La Municipalidad de Pérez Ceredón tiene en su edificio la Bandera Azul Ecológica por las acciones que ha hecho. Trabajos que se siguen por medio del proceso de promoción y gestión ambiental. Se realizan acciones como hogares sostenibles con el fin de involucrar a las familias, la separación de los residuos, sembrar árboles y otras acciones. Bandera Azul, bueno, todos los años se cierra, ¿verdad? Y ahora ya estamos en proceso de inscribirnos de nuevo, pero se alargó un poquito más el trámite por el cambio de alcaldía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso. O sea, nosotros seguimos con el programa de Bandera Azul, seguimos con hogares sostenibles, haciendo todas las labores en prueba del ambiente. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Son programas que se dan continuidad independientemente de gobierno. Exactamente, porque si el alcalde que viene nuevo dijera que no, pues ya es cosa de él, ¿verdad? Pero la idea es más bien seguir año a año, porque son acciones que nosotros hacemos para que los hogares, para que nosotros mismos como funcionarios, estemos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, ¿verdad? Cuidar el agua, separar residuos, sembrar arbolitos, ahorrar agua, energía eléctrica, hasta la gasolina, todo hay que ahorrarlo en este momento, ¿verdad? Todas esas tienen que ser bien respaldadas. Bueno, el año pasado se está calificando ahora, ¿verdad? Entonces nosotros nos dicen si tenemos la bandera como por ahí de junio o por ahí, ¿verdad? Pero nosotros enviamos el informe y seguimos, nosotros seguimos con todas las acciones. ¿Qué acciones hicieron el año pasado? Es que son muchas, digamos, lo que es montar pequeños videos para lo que es el ahorro combustible, ahorro del agua, de energía eléctrica, separación de residuos, abono orgánico, todo lo que son charlas de abono orgánico, separación de residuos, el uso del agua de lluvia, el hacer composteras, o sea, son muchos elementos que están dentro de eso. Enseñar a los hogares y nosotros mismos a no consumir nuestros materiales de limpieza, digamos, muchas cosas contaminantes para el agua, sino cosas más suaves para el agua, ¿verdad? A mediados de año se espera la premiación y seguir con la bandera azul ecológica en el edificio municipal.